¿Cómo le estás pasando? Oscura presentido Oscura presentida Oscura presentido Un aplauso grande a Zapato 3 Siempre está deseando más Siempre está exigiendo más Siempre está deseando más Deseando más de mí Siempre está deseando más Siempre está exigiendo más Siempre está deseando más Y no la puedo controlar Porque es un vampiro Que me quita el poder Es un vampiro Vestido de mujer Es un vampiro Ella no era que hacer Es un vampiro Pero es toda una mujer Y siempre está deseando más Siempre está exigiendo más Chupándome la sangre Y no la puedo Saciar Porque es un vampiro Es un vampiro Que me quita el poder Es un vampiro Vestido de mujer Es un vampiro Ella no era que hacer Ella no era que hacer Es un vampiro Pero es toda una mujer Pero es toda una mujer Es un vampiro Es un vampiro Es un vampiro Es un vampiro Ella no era que hacer Es un vampiro Ella no era que hacer ¡Fuerte aplauso para Zapatos 3, señores! Y ya que estás aquí, suscríbete al canal, dale like al video, déjanos un comentario y mira en la descripción cómo seguirnos por todas las redes sociales.